El gerente del emisor fue citado al Congreso para hablar de la situación de la deuda pública, donde se planteó una reforma a la regla fiscal. La posición de la Junta es apoyar la regla fiscal, en el sentido de que eso es un debate sobre la deuda del país. La regla fiscal, si entiendo bien hoy, habla de cómo llevarla del 40 al 34% del PIB. A lo mejor no se necesita ese ajuste tan fuerte. Asimismo, señaló que Colombia no ha sabido aprovechar las bonanzas petroleras. No hemos sabido, realmente vemos que la industria está porreada, la agricultura está porreada y en parte es por el tema cambiario y es porque no logramos manejar bien una bonanza petrolera en los últimos años. Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra, quien citó al debate, insistió en la necesidad de aprovechar estas bonanzas, ahorrar en el exterior y tener un gasto más austero y eficiente.